Para mí, tú no eres nada, tú tienes la venda con hora Para mí, tú no eres nada, tú tienes la venda con hora Cantaba rumba, cantaba son, su garachita y su don son para Para mí, para mí, para mí, tú no eres nada, tú tienes la venda con hora Para mí, tú no eres nada, tú tienes la venda con hora Perú, Celia Cruz fue para mí una maestra, yo no soy su censura, soy su discípula Para mí, tú no eres nada, tú tienes la venda con hora Esta megrita tenía, tenía corazón, no sé si iba de la casa, si sube más con hora Para mí, tú no eres nada, tú tienes la venda con hora Yo siento que esa escuela de Celia vivirá para siempre Abriéndonos puertas a los saceros de aquí Para mí, tú no eres nada, tú tienes la venda con hora Esa venda Si tenía mucho swing, la venda de Celia Cruz Lo sigue haciendo sí, así, así Vemba Colora Es que colora esa venda Vemba Colora Esa venda rumbera Vemba Colora Esa venda que le daba besito Vemba Colora A mi padrino Pedro Vemba Colora Vemba Colora Vemba Colora Vemba Colora Que yo le brinda homenaje Vemba Colora A mi madrina la reina Celia Cruz Celia Cruz Cómo te canto Celia Cruz Celia Cruz Cómo te extrañamos Celia Cruz Ese sabor y ese corazón que tenías Celia Cruz Esa sencilleza desde tu niñez Celia Cruz Esa rumba fue tu vida Celia Cruz Y bailé a viajar hacia el mundo Celia Cruz Y bailé a viajar hacia el Perú Celia Cruz Brindándole Que no lo va a caír Celia Cruz Que no lo va a caír Que no lo va a caír Celia Cruz Quimara, quimara, quimara Quimara Celia Cruz La negra no caminaba de la Celia Fuiste de verdad Celia 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 Perú Perú Celia Cruz Corora, 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 la rupa no se acaba si la venda, corora, bendita corora, venda corora, si se estranda la santa, corora, con sus labios pintadas de corora, 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 con esa rumba sin igual, ay nadie era igual, ay esa mujer tan especial, digna de ser reina de la salsa, mi madrina, nuestra amiga, Celia Cruz. Celia, Celia Cruz.